La enfermedad más ignorada en el mundo. ¿Sabías que el aumento de peso, la obesidad, la necesidad de consumir carbohidratos refinados, tener un perfil hipídico alto y sentirte agotado todo el tiempo, tiene una causa en común? Lo peor es que mientras ves cómo tu cuerpo cambia, tu energía no es la misma y tu salud se deteriora. Tus médicos no te indican tratamiento porque tus valores de glucosa siguen estando estables. Pues bien, en el video de hoy hablaremos sobre la enfermedad más ignorada en el mundo, que afecta tu salud presente y futura, está relacionada con tu nivel de insulina y sí, puede modificarse. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué peligros y de qué te aumenta el riesgo de esta enfermedad? La enfermedad más ignorada del mundo puede acompañarte durante largo tiempo, mientras pasa desapercibida. Es silenciosa y genera factores de riesgo importantes para otras afecciones crónicas de salud. Entre los peligros principales de esta enfermedad se encuentra el desarrollo de la diabetes tipo 2, que su acción deteriora con el paso de los años la forma como tus células y tejidos reaccionan al efecto de la insulina. En esta enfermedad, el organismo no solo presenta una resistencia a la insulina, sino que se alteran otros factores como la promoción de la síntesis de proteínas, la lipogénesis de novo y la proliferación celular, así como la inhibición de la lipólisis, el recambio celular que depende de la autofagia y de la acción del antioxidante del factor 2. Así lo confirman investigadores de la Universidad de Düsseldorf, en Alemania. En resumen, la acción de esta enfermedad sobre tu organismo altera los mecanismos relacionados con el manejo de la glucosa y la respuesta que el resto del organismo mantiene. Lo paradójico es que mientras esta condición avanza en tu cuerpo, tus valores de glucosa siempre resultan estables en tus análisis de sangre, pues esta enfermedad no afecta directamente la capacidad de la insulina para extraer la glucosa de la sangre, sino que afecta todo lo demás, es decir, los mecanismos implicados en este proceso de regulación. Así puedes tener valores de glucosa normales, pero tener colesterol elevado, triglicéridos, inflamación y otras condiciones que van deteriorando tu salud, ya que se altera de forma selectiva la señalización de la insulina, lo que provoca una menor captación de la glucosa en sangre y la reducción de la activación de óxido nítrico endotelial, los cuales resultan esenciales para un correcto manejo de la insulina. Gracias a esta alteración de los mecanismos que regulan la acción de la insulina, esta enfermedad aumenta el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer, demencia y reduce la esperanza de vida al disminuir la salud. ¿Por qué mucha insulina te causa problemas? La acción de la insulina generalmente se asocia a su aparición en la disminución de la glucosa en sangre. Cuando comes, la glucosa de los alimentos es liberada en el torrente sanguíneo, promoviendo la acción del páncreas y la producción de insulina para extraer estas cargas de glucosa y llevarla a las células. La creencia general y el error común es pensar que mientras más insulina se produce, menos glucosa hay en el torrente sanguíneo, lo que podría ser benéfico, pero no es así. La producción continua de insulina promovida por el páncreas y una dieta rica en glucosa, así como por la acción de otras hormonas como el cortisol, hacen que la presencia continua de niveles altos de insulina en sangre resulte un peligro para la salud orgánica. La insulina es una hormona anabólica que estimula diversas respuestas celulares, por lo que no solo se encarga de la regulación de la glucosa. Si hay un exceso de insulina continua, se producen alteraciones en el equilibrio fisiológico. Así, un nivel alto de insulina puede causar incremento de los triglicéridos y del tejido adiposo abdominal, obesidad, inflamación crónica, ralentización del metabolismo, fatiga, niebla cerebral, necesidad de comer carbohidratos refinados, dificultad para perder peso, problemas de sueño, entre otros. Pero, ¿por qué ocurre esto? Mientras el nivel de insulina en tu organismo es alto, puede ocurrir que el nivel de glucosa se mantenga bajo, pero al mismo tiempo la acción de la insulina no se detiene, sino que continúa transformándose en grasas, otras fuentes de energía más allá de la glucosa, y acumulándolas en el tejido adiposo, lo que se traduce en obesidad, grasa viscosa y un perfil lipídico alto. Igualmente, el cortisol, la hormona del estrés, también se eleva y afecta la producción de las hormonas del bienestar, razón por la cual te sientes alterado, irritable y puede tener episodios depresivos. Además, la insulina y el cortisol también alteran el ritmo circadiano, por lo que tu capacidad para conciliar el sueño se altera, causando aún más problemas a tu organismo. Así, mantener niveles elevados de insulina en sangre representa un riesgo para la salud, aun cuando cumplas su función de disminuir la glucosa. ¿Qué es la hiperinsulinemia? Hiperinsulinemia es el nombre de esta enfermedad silenciosa y grave, ignorada por la mayoría. Consiste en el incremento a valores muy altos de la producción de insulina por parte del páncreas. Una persona con hiperinsulinemia puede tener valores normales de glucosa en sangre, pero su páncreas se mantiene produciendo un nivel elevado de insulina, ya que el organismo no responde de forma normal a un nivel normal de producción de esta hormona, ni su acción es suficiente. ¿Cuál es la causa más común? La causa más frecuente de hiperinsulinemia es la resistencia a la insulina, una condición metabólica en la cual las células no logran absorber la glucosa de la sangre como deberían, lo que obliga al páncreas a producir una mayor cantidad de insulina y así obligar a las células a recibir glucosa. Esta acción crea un efecto rebote, pues las células y el cuerpo aumentan también la resistencia a la acción de la insulina, lo que obliga al páncreas a seguir aumentando su producción. En la hiperinsulinemia, el alto nivel de insulina en el organismo no solo genera niveles bajos de glucosa, sino que altera el equilibrio de la producción de hormonas endócrinas y estabilidad fisiológica, pues no solo las células pierden su capacidad para absorber la glucosa, sino que se alteran otras funciones. Factores de riesgo La hiperinsulinemia generalmente es causada por la sobreproducción de insulina como una respuesta del páncreas a la pérdida de la sensibilidad de las células a la acción de la insulina. Es decir, que la causa más común es la resistencia a la insulina. Sin embargo, otros factores también entran en juego y pueden conducir al desarrollo de la afección. Estos son la hipertensión arterial. Tener presión sanguínea alta afecta la salud de las células, por lo que también puede inducir a la absorción de la glucosa. De hecho, la hipertensión causa rigidez de las paredes arteriales y de los vasos sanguíneos, a la vez que existe un trabajo mayor del corazón para bombear la sangre y con ella el oxígeno, los nutrientes y las hormonas. Así, la hipertensión puede causar que el nivel de glucosa permanezca por más tiempo elevado en sangre, obligando al páncreas a producir más insulina. Tener altos niveles de grasa visceral. La grasa visceral es el tejido adiposo que se acumula en la zona abdominal. Es un tipo de grasa viscosa que se adhiere a los órganos y que resulta muy difícil de quemar y movilizar. El aumento de la grasa viscosa genera una mayor presencia de triglicéridos y niveles altos de colesterol malo. A su vez, predispone al organismo a continuar almacenando grasas, por lo que aumenta la producción de insulina para ello. De hecho, la presencia de grasa viscosa se encuentra asociada a una ingesta alta de carbohidratos refinados, azúcares y a la acción continua del cortisol, que estimula la producción de insulina. Obesidad. La obesidad es otro factor de riesgo para la aparición de hiperinsuliremia. Esto es causado principalmente por la dieta y un estilo de vida sedentario, lo que promueve un nivel elevado de glucosa en sangre y amerita la acción continua del páncreas en la producción de insulina. Otros factores de riesgo se encuentran asociados a la genética, el factor socioeconómico y el medio ambiente. ¿Cómo es que hay gente que come mucha azúcar y no se le sube el azúcar? Las personas que consumen mucha azúcar y no presentan niveles elevados de azúcar son quienes tienen una continua producción de insulina por parte del páncreas. Cuando comes, tu páncreas de forma automática produce insulina para tomar toda la glucosa y llevarla a las células. La persona promedio consume unas 13 cucharaditas de azúcar al día, pero quienes siguen una dieta alta en carbohidratos refinados y que además consumen alimentos con azúcares añadidos, puede llegar a consumir más de 60 cucharaditas de azúcar por día. Esto representa niveles exageradamente altos de azúcar, que no se evidencian en los análisis de la sangre, porque la insulina está de forma permanente, haciendo el trabajo de extraer todo el azúcar de la sangre y enviarla a las células. En estos casos, hay una sobreproducción exagerada de insulina en el organismo, lo que a su vez genera daños al cuerpo como el aumento del perfil lipídico, colesterol y triglicéridos, aumento de la grasa viscosa, obesidad, hipertensión y otras secuelas. Así, las personas con hiperinsulinemia pueden permanecer hasta por 20 años con niveles de glucosa estables en sangre, pero desarrollando otras patologías o morbilidades como la obesidad, la hipertensión, un perfil lipídico alto y que no se asocia a la hiperlipidemia, porque los médicos no prestan atención al nivel de insulina en sangre. Esto termina generando, con el paso del tiempo, el desarrollo de niveles altos de azúcar en sangre y diabetes tipo 2. ¿Qué síntomas te da? La hiperinsulinemia no presenta síntomas de forma directa. No obstante, se puede sospechar su presencia si se genera hipoglucemia, pues la acción continua de la insulina puede llevar a niveles muy bajos de azúcar en sangre. Los síntomas de la hipoglucemia son, antojos de azúcar y carbohidratos refinados, incremento involuntario del peso, hambre excesiva y permanente, dificultad para concentrarse, niebla cerebral, ansiedad, fatiga extrema. En el caso de niños pequeños y bebés, se puede observar irritabilidad, dificultad para alimentarse y letargo. Otras señales que podrían indicar la presencia de hiperinsulinemia se encuentran asociadas a las morbilidades, que puede causar como obesidad, inflamación crónica, colesterol y triglicéridos altos, entre otros. ¿Cómo se diagnostica? Dile a tu doctor que te haga la prueba. La hiperinsulinemia es fácil de detectar con un sencillo análisis de sangre. Si el nivel del valor de la insulina supera los rangos normales, tu médico te diagnosticará hiperinsulinemia. Si tus niveles son muy elevados, pero tu médico los ignora o no los considera importantes, conversa con él, pues puede mantener un nivel elevado de insulina en sangre durante largo tiempo. Es uno de los factores de riesgo para la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2. La mejor dieta para tratar y disminuir la resistencia a la insulina y a la hiperinsulinemia es aquella que permite mantener, desde el principio, niveles bajos de azúcar en la sangre. Recordemos que cuando comemos, el organismo digiere los alimentos y los transforma en energía. Las fuentes nutricionales que se convierten en azúcar luego de la digestión son aquellas que aportan directamente glucosa, como los azúcares y los carbohidratos. En este sentido, una dieta baja en carbohidratos es la mejor opción para tratar estas condiciones de salud, pues al disminuirse la cantidad de glucosa que llega al torrente sanguíneo, se reduce a la vez la producción de insulina, lo que permite obtener valores más sanos y estables de glucosa e insulina en el organismo de forma natural. Una dieta baja en carbohidratos consiste en un estilo de alimentación que combina los tres macronutrientes principales, carbohidratos, grasas y proteínas, de una forma equilibrada, pero donde la ingesta de carbohidratos es más baja. Igualmente, una dieta baja en carbohidratos implica el consumo reducido de carbohidratos complejos y la supresión de carbohidratos simples. Los carbohidratos complejos son los que aportan fibra dietética, como las verduras, vegetales y frutas. Los carbohidratos simples aportan azúcares directos y glucosa, como el azúcar de mesa, endulzantes y alimentos industriales con azúcares añadidos, junto a los alimentos que al digerirse se convierten en glucosa, como los elaborados con harinas refinadas. Para seguir una dieta baja en carbohidratos necesitas que el porcentaje de este macronutriente en tu plato sea inferior al 30%. Además, debe provenir de fuentes vegetales, es decir, que debe suprimir todas las formas de azúcar, los alimentos procesados, los jugos industriales, los panificados y cualquier producto elaborado con harinas refinadas. Otras formas de apoyar la dieta baja en calorías para la disminución de la glucosa y la insulina son el ejercicio físico, dormir bien y practicar el ayuno intermitente. Este ayuno consiste en comer alimentos solo durante una ventana de alimentación y permanecer al menos 14 horas sin probar bocado, de modo que el organismo pueda quemar absolutamente todo lo consumido y mejorar así el perfil de glucosa y otros niveles importantes. La hiperinsulinemia es una condición que afecta la salud general al mantener alto y de forma prolongada el nivel de insulina en sangre. Las personas con esta afección pueden tener valores bajos o normales de azúcar en sangre, pero presentar niveles altos del perfil lipídico y otros valores hormonales. También pueden desarrollar inflamación crónica, obesidad y es un factor de riesgo importante para enfermedades crónicas como el hígado graso no alcohólico, la diabetes tipo 2 sin la enfermedad cardíaca. Controlar la producción de insulina es fundamental para tratar esta condición y prevenir problemas de salud. Consulta con tu médico sobre el tratamiento adecuado para tu caso y practica una dieta baja en carbohidratos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan la enfermedad más ignorada en el mundo. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. Gracias.